Y el próximo 2 de septiembre, nuestras felicitaciones a toda la industria argentina. Es el Día de la Industria. Y son muchas las actividades que están programadas, tanto aquí en Santa Fe como en la provincia de Entre Ríos. La Unión Industrial Entre Ríos, el próximo viernes 6 de septiembre, allí en el Hotel Internacional Mayorazgo, tiene previsto una gran jornada con calificados profesionales que van a disertar. Y allí es importante destacar las estadísticas y los números que son los que rigen la verdad del crecimiento que ha tenido la provincia de Entre Ríos en sus distintos sectores de la industria. Esto de dar el valor agregado a la producción primaria. Y esto nos alegra mucho porque se vuelve un poco más equitativo, más parejo, más razonablemente integrado en el ámbito de la región centro con las provincias de Santa Fe y de Córdoba. Esto nos alegra y un poco nos hace ver un futuro muy, muy importante. Por eso Roberto Jun, como Ministro de la Producción, nos brinda detalles de lo que él va a exponer el próximo viernes 6 en la jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos, conmemorando sus 10 años de vida institucional. Cuando uno se plantea un camino hacia el desarrollo, necesariamente tiene que haber una clara conjunción entre el sector público y el sector privado. Y sabiendo cada uno que tiene un rol determinado. Por eso nosotros estamos trabajando palma a palmo con todas las cadenas de valor y cada año cuando se celebra esta jornada es muy, pero muy importante porque ahí están nuestros empresarios, ahí están, como decimos siempre, los empresarios chumpeterianos. En el sentido de que cuando uno ve cómo trabajan ellos, que todo el día están metidos dentro de la empresa, que el pueblo los conoce, tienen la posibilidad de caminar por sus pueblos. Esto es distinto a las grandes sociedades en las cuales ni siquiera uno conoce a los gerentes. La realidad de esta provincia, por eso, me parece que se enmarca dentro de lo que es el sector manufacturero, que es el que fundamentalmente agrega valor a la producción primaria. Y creo que ha habido un claro crecimiento. Yo quisiera señalar dos o tres indicadores nada más. Primero, hay un trabajo muy interesante de la Comisión Económica para América Latina que muestra que la provincia de Entre Ríos tiene el 45% de su valor agregado, lo generan las 31 cadenas agroalimentarias. Esto es clave. Estamos en el primer lugar de todas las provincias, 45%. Pero además, cuando uno analiza indicadores, por ejemplo, los préstamos al sector manufacturero, pero fundamentalmente al sector de alimentos y bebidas. Fíjese que si tomamos 2007 contra marzo del 2013, los préstamos en la provincia de Entre Ríos, el del sector manufacturero creció un 407,2% al sector manufacturero integralmente. Pero al sector de elaboración de productos alimenticios y bebidas, hubo un crecimiento del 520,8%. ¿Saben cuánto fue el crecimiento en ese mismo periodo en la provincia de Buenos Aires? 243%. Córdoba, 353%. La Pampa, 169%. Santa Fe, 334%. Insisto, 520,8% fue el crecimiento. Al sector más importante que tiene que ver con el agregado de valor en la provincia de Entre Ríos. Pero también hubo un claro crecimiento en cuanto a la evolución de las empresas y del empleo. Si hablamos del empleo y de empresas registradas en la provincia de Entre Ríos, también aquí tenemos un claro crecimiento. Fíjense que en empresas registradas en el mismo periodo hubo un crecimiento del 16,5% contra el 9,9% de Córdoba, contra el 4,8% de Santa Fe. En empleo registrado lo mismo. Fíjense que en Entre Ríos es donde más empleo registrado hay en el crecimiento en ese mismo periodo, insisto, 2007 contra marzo del 2013. 26,8% es el crecimiento del empleo privado, contra 11,2% de Córdoba, 18,1% de La Pampa, 7% de Santa Fe. Creo que cuando uno mira estos números se da cuenta que ese perfil que definió nuestro gobernador allá al comienzo de su primera gestión es el perfil apropiado para la provincia. Lo dice la Comisión Económica para América Latina y creo que al definir claramente que tenemos que ser una gran provincia con un fuerte apoyo al sector agroindustrial, que es el que agrega valor, es el que completa eslabones en las cadenas de materias primas que tiene la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué daba estos datos, por ejemplo, del incremento de préstamos que hubo en la provincia de Entre Ríos? Porque también esto tiene que ver el gobierno provincial, tiene que ver el gobernador y todo su equipo que está permanentemente peleando para que ese financiamiento que es necesario para que los proyectos productivos tengan el apalancamiento necesario en préstamos del Bicentenario, en préstamos con tasa subsidiada del Banco de Entre Ríos, todas las líneas que tiene el Banco de la Nación Argentina. Entonces uno aquí realmente cuando se plantean estos datos objetivos, que son datos oficiales del Banco Central, uno muestra a las claras cómo se está dando este proceso de ir completando eslabones de las distintas cadenas de valor.